Continuamos con los temas por acá para los enamorados Para los que no pueden olvidar, continuamos, esto es Efecto Expansivo Claro que sí, cuéntale con mi papáquita los temas que tenemos por acá Y dice, y no, y es que no puedo olvidar los temas que tenemos pendientes Se los enviamos y es para ti Chiquilla Todavía no le he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano, el alejarela de mí Tu mirada, españada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre, la perdí Y es que no puedo olvidar el ano Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidar el ano Mi pensamiento Me dice que estaré ya para olvidar Y no puedo olvidarte, mamacita Puro es de este expansivo No puedo Fue inhumano El alejarela de mí Su mirada, españada, preguntaba por qué fue así Y hoy comprendo, para siempre, la perdí Y es que no puedo olvidar el ano Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidar el ano Mi pensamiento Me dice que estaré ya para olvidar Ok, claro que sí Vamos por acá con los temas que tenemos pendientes Y no puedo olvidar a sus amigos de Efecto Expansivo Sigamos avanzando por acá desde Culiacán, Sinaloa Échale, compa, Willy, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cómo lo, cómo lo, están solicitados por acá? El propietario de un Mercedes Gris Que está estacionado y él va por entrar A favor de moverlo Ahí viene la grúa allá por ahí, dice A ver, que es mío Ha, 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 ha